119 convenios firmados con otros tantos medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe y alrededores, es el resultado de la visita del área de desarrollo federal a la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Esta Argentina, al cabo de estos 8 años, se ha ido conformando a partir de todos estos hechos que yo creo que son incontrastables. Derechos humanos, ley de medios, igualdad, mayor igualdad de los derechos en materia de derechos civiles, reconocimiento a la diversidad, nos dan un marco como para que hoy TELAM pueda hacer un gran aporte en el mismo sentido que les planteaba. Respeto a la diversidad, multiplicidad de voces y fundamentalmente entre todos, absolutamente todos, construir una Argentina cada vez más democrática, más plural y más igualitaria. El Estado debe garantizar los derechos humanos y sociales y, en particular, TELAM ejecuta el derecho de la información. Para que todos ustedes tengan asegurado el derecho de la información, no estén por debajo de nadie, no sean menos que ningún otro medio radial, televisivo, de papel, etcétera. Y eso es un poco lo que nos plantea la Presidenta, Cristina Fernández, que nosotros lleguemos hasta el último medio del país y le demos el servicio, el máximo servicio de la agencia con la misma jerarquía que se lo vendemos al Grupo Clarín, a La Nación, a TN, a Ganar 13, a quien sea. Y que incluyamos a los medios en un sistema federal de noticias. Esto quiere decir que empecemos a caminar el trabajo de construir una gran pecera de noticias que todos podamos aportar y que todos podamos utilizar. Estamos utilizando lo que son los boletines de cada hora, que para nosotros, que por ahí no tenemos la estructura como para poder hacer boletines constantemente, tener la información nacional al instante, es de una valiosa precisión, información. Y después, aunque parezca increíble, más allá de que somos una radio comunitaria, enclavado en un barrio de la ciudad de Santa Fe, estamos utilizando el TELAM agropecuario. Me parece que la discusión de la 125 y esta discusión con las corporaciones agropecuarias sirvió de sobremaneras para poner en el tapete la discusión también en nuestros barrios, que a pesar de estar en una ciudad, tienen su repercusión y tienen que conocer lo que significan las corporaciones del agro, y que hay otra forma de contar lo que pasa también en el sector del campo. Así que utilizándolo como una herramienta más de construcción. Así que esos son los dos elementos, las dos herramientas que hoy utilizamos de TELAM. Y nosotros no queremos vivir donde vive Dios, queremos vivir cada uno en nuestro lugar y ayudarlo a Dios en un sistema verdaderamente federal. O sea, poder colaborar con información que nosotros podemos enviar. Y me parece que TELAM se movió como para generar un feedback entre el interior y el escritorio de Dios. De todo me pareció espectacular la idea muy buena de acordarse de los medios del interior, de los medios chicos, que trabajamos a pulmón y tratamos de conseguir la información. Generalmente los medios chicos volcamos mucho a la información local, que es, digamos, lo que le interesa mucho a la gente. Pero tener la posibilidad de que la agencia TELAM, que es importantísima en el país y en el mundo, se haya acordado de los medios chicos, me parece espectacular.